Yo no creo en la guerra, para nada, para nada, para nada, yo creo que debe haber paz pero hay algo que la gente no entiende y aquí hay una diferencia entre la guerra y la resistencia Y nos trasladamos a disfrutar del concierto de uno de los cantantes más favoritos de Nicaragua ¿Y de quién se trata? Se trata del Residente y es que venimos a cantar sus canciones a todo pulmón Esto es... ¡Grabato Aventura! Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, en piel es de cuero, por eso aguantas cualquier tipo ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo Oíme, y así disfrutaste el concierto Claro ¿Te gusta? ¿Es parte de tu estilo? Desde 2009 Cantame un pedacito de la canción que más te gusta del Residente Ah, no, 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 y con esta voz no puedo Es solamente un pedacito Si le llegas a la raya te queman el Masaya y si quieres a los machos te queman el Mombacho El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro Me va a encantar un pedacito de una canción de Residente para que salga No queremos portar mal A ver Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal ¡Es suficiente! ¡Famoso con eso! ¡Gracias! Con la suerte vengo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte ¡Que García Márquez! ¡¿Cómo estás?! ¡Hola! ¿Desde dónde venís? De aquí ¿De Managua ¿Qué te pareció este concierto? Un buen concierto, ahora soy famosa la mamá Y fue súper alegre O sea, cuando nos ponía a saltar, súper feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a seguir viendo cómo es la reacción de las personas ahorita que está en silencio Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico ¡De locos, de locos! ¡Estamos emocionados! ¡Queremos más Residente! ¡Queremos más Residente! ¡Queremos más Residente! ¡Queremos más Residente! Una parte de la canción Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta el... Yo quiero... ¡Ah! ¡Es tú! ¡Estás de locos! ¡Eso es uno que sale locos! ¡Pero yo soy el único que no estoy loco! ¡Salud a la mamá de ella que va a ser abuela! ¡Felicidad! ¿Cuál fue la canción que más te gustó? No hay nadie como tú ¡Y que no hay nadie como él! ¡A ver! ¡Andamos plan romance! ¡Romántico! ¡Mi novio! ¿Enamora o no enamora a Residente? ¡Mencula! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor ¡Este pueblo no se ahoga con barullos! ¡Y si se derrumba, nunca lo reconstruyo! ¡Tampoco me dañeo cuando te miro! ¡Para que te recuerdes del canteñido! ¡Estuvo súper genial! ¡Candemos una parte de una canción, dale! ¡Atrévete! ¡Dale! ¡Atrévete! ¡Te te salte del closet! ¡Destápate! ¡Quítate el esmalte! ¡Déjate taparte! ¡Que nadie va a retratarte! ¡Levántate! ¡Ponte Hyper! ¡Woo! ¡Y esto fue parte de lo que se vivió en el concierto de Residente! Estuvo con ustedes Karen Torres Y Deianeira Vega Y esto fue... ¡Graba tu aventura! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!